Mamá, voy a cocinar pero no hay ganas, ¿qué pasó? ¡No pagamos el recibo! ¡Ah! ¿Qué tal si el día de hoy hacemos una estufa solar? Primero que nada usaremos una de estas antenas viejas. Ahora, usando cinta de aluminio, con ella vamos a cubrir todo el disco. Poco a poco van tapando todo el disco. Así lo tenemos. Ahora, con un trapito, lo único que tenemos que hacer es sacarle bastante brillo a esto. Ustedes pueden usar una cremita pulidora, que quede bien brillantico. Esto y esto no lo necesitamos, así que lo vamos quitando. Ahora, usando un poquito de alambre, vamos a ajustarlo aquí para que quede bien firme. Y si quieren, lo aseguran muy bien con cinta. Si se dan cuenta de nuestro alambre, ya podemos poner una sartén. ¡Listo! Así de fácil, ya sacamos esto. Ahora vamos a probar si funciona. ¡Listo, chicos! Tal y como se pueden dar cuenta, tenemos al sol arriba y lo único que vamos a hacer es acercar algo al foco de nuestra antena. Y vean lo que pasa, muchachos. Vean lo que pasa. Vean, en cuestión de segundos, ya tenemos calor, muchachos. ¡Tenemos humo! ¡Tenemos fuego, muchachos! ¡Qué locura esto! Bueno, chicos, vamos a hacer la prueba con un huevo. Tal y como se pueden dar cuenta, aquí tenemos nuestra cocina solar. Lo único que vamos a hacer es aquí romper un poquito esto. Y, evidentemente, pues vamos a abrir nuestro huevito. Oigan, me tocó abrirlo de una manera un poco exótica. ¡Escuchen, chicos! ¡Vean, vean, vean! ¡Eso fue inmediato! ¡Muchachos, qué locura! ¡Ya se está poniendo blanco! Voy a decirle a mi hermano que se acerque un poco para que puedan ver que ya se está poniendo blanco. Estamos fritando un huevo con el sol. Es más, voy a acercar el micrófono para que ustedes escuchen. ¿Escuchan cómo se está fritando, no? Y bueno, muchachos, vamos a ver qué tal quedó nuestro huevito. Vean. Está calientísimo. ¡Qué locos! Muchachos, ustedes pueden por seguridad usar protección visual o unas gafas en caso de que de pronto no le tengan mucha confianza al tema de la estufa. Se recomienda, no es necesario, pero se recomienda por salud visual. Muchachos, listo, ya pusimos nuestra salchichita a la luz del sol. Vamos a ver si la logramos fritar. ¡Vean, chicos, escuchen! ¡Y listo, chicos! ¡Vean, muchachos! Vengan, toca tener muchísimo cuidado con la sartén. ¡Vean esa belleza de salchicha, muchachos! ¡Vean, muchachos! No hubo la necesidad de usar gas, no hubo la necesidad de usar fuego. Ya se dieron cuenta que solamente con el calor del sol, con algo de aceite, ¡mi salchicha! ¡Dios mío, se me cayó! Bueno, bueno, ahí la estoy recuperando. Muchachos, ustedes lo están viendo. Obvio, es importante acá, cuando estén apuntando al foco, pues evidentemente no apuntar el foco a los ojos de una persona o a una persona, ¿no? Obviamente, ¿no? Es importante eso. Pero, ¿cómo funciona esto, muchachos? Bueno, tal y como se pueden dar cuenta, a esto se le conoce con el nombre de concentrador solar, espejustorio. Y si pueden observar, tiene una forma cóncava. Esa forma cóncava permite que todos los rayos del sol se concentren en un único punto conocido como foco. Ahí, evidentemente, las temperaturas van a ser lo suficientemente altas en ese lugar para poder usarla o usar esto como una cocina solar. Vean, muchachos, ya está ese huevo literalmente súper, súper listo. Hay gente que le gusta más el huevito suave, hay gente que le gusta más el huevito duro, pero aquí lo tenemos, muchachos. Un gas sin fuego, solamente con el calor del sol, yo creo que entre más grande sea su antena, pues mucho mejor, más van a poder concentrar los rayos del sol. Recuerden, muchachos, siempre con seguridad, muchachos, tal y como se pueden dar cuenta, se puede cocinar con el sol.